Bienvenidos a la clase del área de comunicación. Soy la profesora María de la Cruz. Esta sesión de clase forma parte de las actividades programadas por el área de comunicación con motivo de la celebración del aniversario de nuestro colegio. Y vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la oralidad. Tiene que ver con el arte de expresarse frente al público. Un tema que va a modificar nuestra conducta si lo ponemos en práctica y nos va a ayudar en la vida cuando nos toca estar frente al público, sea para dar un discurso, sea simplemente para hablar. Para identificar el tema que vamos a desarrollar, les invito a observar el siguiente video. Gracias por ver el video. La estudiante que está realizando está declamando. Ahora que vistes el video e identificaste el tema, les presento la sesión de la clase denominada Expresamos nuestras emociones y sentimientos a través de la declamación. El propósito de la sesión, es decir, qué es lo que vas a lograr con esta clase, es declamar un poema con entonación y gestos adecuados. Empecemos con el tema de la declamación. Definición. La declamación es un arte escénico que se desarrolla frente a un público en la cual se da la interpretación de un poema. Hay dos cosas importantes en este concepto. Primero, arte escénico que se desarrolla frente a un público. ¿Qué quiere decir eso? Estamos diciendo que es un arte que se desarrolla ante el público, una actuación, de modo que la declamación es actuar frente al público. Segundo, esta actuación se da a través de la interpretación de un poema, es decir, lo que tú vas a actuar es lo que dice el poema. La declamación actúa el poema, interpreta el poema, pone en escena el poema. ¿Cuál es el propósito? Conmover, cautivar al público mediante la expresión emotiva del poema. Como observamos ahí, el estudiante está viviendo, está vivenciando el poema y eso va a emocionar al público. Participantes en la declamación. Veamos esta imagen. Este es un escenario que se ha realizado para un concurso de declamación en nuestra institución. El primer participante es el poeta, es el escritor dedicado a escribir poemas. Para que pueda esta persona declamar ese poema creado por el escritor. Segundo participante es el declamador, es aquella persona que tiene esas habilidades para declamar el poema con entonación y gestos adecuados. Observe. Siguiente participante es el público, son las personas reunidas para ver al quien está declamando. Elementos de la declamación que debemos tener en cuenta son tres. Primero, la dicción. Consiste en pronunciar o vocalizar las palabras con claridad. Ejemplo, para decir Perú, no voy a decir Perú. En la declamación necesitamos que cada verso y cada palabra contenida en el poema llegue con claridad a los oídos de quienes escuchan. Segundo, la mímica. Son gestos y movimientos del rostro y del cuerpo con que se expresan diversos estados de ánimo. ¿A qué se refieren los estados de ánimo? Con tu rostro puedes expresar alegría, tristeza, admiración. En la declamación debes considerar esta expresión del rostro son muy importantes. Tercero, la voz. Es el sonido producido por las cuerdas vocales. En la declamación tener en cuenta la entonación, el tono de voz, la intensidad donde corresponde, la velocidad adecuada y las pausas necesarias. Es importante al momento de la declamación. La voz es lo que va a cautivar al público. El que te escuche se identificará con el poema. Valorará tu actuación. Se identificará con lo que estás sintiendo al declamar el poema. Por ello, se debe tener en cuenta las cualidades de la voz. Como la intensidad es el volumen de la voz. Puede ser fuerte o débil. El tono es la altura de la voz. Mediante esta cualidad se expresa estados de ánimo, como la alegría, la tristeza, según el contenido del poema. Varía según la intención comunicativa. Timbre, cualidad que hace que su voz sea agradable o desagradable. Es propia de cada persona. La velocidad es la rapidez en la emisión de los sonidos de la voz. Puede ser lenta, rápida, normal, de acuerdo al contenido del poema. Ahora que conoces los elementos de la declamación, como la adicción, la mímica y la voz, te invito a observar el siguiente video. ¿Cuál dulce cantar de aves coloridas? Es así, mi tierra florida. Solo sé que estoy decidida. La espesura de sus bosques y el cantar de los chiricletes. El mágico sonido de sus ríos. Conciencia, pueblo, despertar. Amo la tierra donde nací. Es aquí donde crecí. El viento sopla y pega mi rostro. El sol calienta mis blandas mejillas. Y el rugir de mis dientes saben decir. Soy una mezcla de rata, costeña, serrana, solo una peruana. Con mente y corazón, lo he dada. ¿Está recitando o declamando? Obviamente está declamando, porque en la declamación se tiene en cuenta tres elementos. Primero es la voz, por ejemplo. Hemos escuchado ahí que ha dado diversas entonaciones. Ha subido y bajado el volumen de su voz de acuerdo al contenido del poema. Luego hemos visto la dicción. Ha pronunciado correctamente las palabras. Hemos escuchado con nitidez la palabra loretana. Observamos ahí la mímica en sus rostros. Esos gestos que muestra. Hay asombro. Hay alegría. Y sus brazos. Fíjense qué movimiento realiza. Está utilizando esas mímicas correctamente. Por eso está declamando. Ahora que hemos visto el video, vamos a precisar recitar o declamar. Recitar es decir o pronunciar de memoria y en voz alta versos o discursos, como vemos aquí en la imagen. Mientras que declamar es el arte de interpretar un poema delante del público. Aquí el declamador está representando a un hombre andino, porque seguramente en el contenido del poema habla de este personaje. Entonces, recitar más entonación más gestos adecuados es igual a declamar o declamación. ¿Cómo preparar la declamación? Primero, elegir el poema e identificar el mensaje. Segundo, leer el poema hasta memorizar. Este aspecto es muy importante porque te va a dar seguridad al momento de declamar. Tercero, preparar la voz con buena dicción, es decir, con buena vocalización, pronunciación, entonación y vivencia. Tienes que sentir ese mensaje para contagiar en el público. Cuarto, en cada verso identifica qué movimientos o gestos podrán acompañar a la expresión del poema. Quinto, preparar la expresión corporal, es decir, ensayar los gestos y el desplazamiento de escenario. Finalmente, declamar el poema. Recomendaciones al declamar. Primero, pronuncia los versos con claridad y entonación. Usa diferentes tonos de voz de acuerdo con el sentido del poema. Realiza gestos y movimientos adecuados al contenido del poema. Finalmente, mantén contacto visual con el público. Mis estimados estudiantes, se dio a conocer aspectos importantes a tenerse en cuenta para la declamación, para ir poco a poco desarrollando este hermoso arte. Por tanto, todo lo que se ha desarrollado, no solamente hay que considerarlo como una actividad, sino debemos desarrollarlo como una capacidad, una cualidad que luego nos ayudará a desarrollarnos como persona. Reto, elige un poema de la producción de textos poéticos seleccionados del sexto y séptimo ciclo de nuestra institución. Declama para participar en el concurso de declamación por el aniversario de nuestro colegio y envía tu video.